Muy bien. En esta oportunidad, veamos la ley de los senos. Es una de las que bastante se utiliza en la física, así como también la ley de los cosenos. Muy bien. La ley de los senos, ¿qué es lo que me dice, profesor? Ah, ya. La relación de lado con su ángulo opuesto. Digo A es al seno de treinta grados. Entonces, observa. Esto se opone. Un ratito, profesor, me falta este ángulo. Voy a detallarlo, porque la suma de un triángulo de este ángulo es ciento ciento grados. Entonces, treinta más treinta, siete cincuenta. ¿Cuánto le falta para ciento ochenta? Treinta grados. Mentalmente, podríamos haber hecho. Esto es igual, profesor, a este lado. A diez sobre el seno de treinta grados. Este es igual. Este valor se opone a B. B sobre seno de ciento veinte grados. Listo, profesor. Esto significa, mira, a lo que siempre en la geometría decimos, a lados iguales, se oponen en un triángulo, ángulos iguales. Entonces, este valor ya A de frente vale diez unidades. Lo que ahora tengo que hallar, solo es B. Nada más. Entonces, veamos B. B sobre seno de treinta es un medio, profesor. A él le pongo sobre uno. Este es B sobre seno de ciento veinte grados. Acá. Vamos a hacer la casita. Seno de ciento veinte grados. El ciento veinte grados, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Pero hazlo. Porque a veces podemos, mentalmente, yo me lo sé, pero tú no. Y me puede estar diciendo, profesor, ¿de dónde? ¿Cómo sabes que está en el segundo cuadrante? Porque acá está cero, acá está noventa, en forma antihoraria, ciento ochenta. Entonces, para que llegue a ciento ochenta, antes está ciento veinte grados. Entonces, si es ciento veinte grados, observa, siempre el triángulo que se va a formar, para que sea más práctico, es con el eje X, de función a función. Entonces, este está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, seno es positivo. Porque decimos, todos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, todo. Pero ya dije seno, es positivo. Y si yo veo cuánto le falta ciento veinte, para que forme este triángulo, sesenta, para que sea ciento ochenta. Y será seno de sesenta grados. ¿Y el seno es sesenta grados, profesor? Raíz de tres sobre dos. ¿Sí? Sesenta. Esto es sesenta. Esto es treinta. Esto sería uno y dos. Y este es raíz de tres. A ver, veamos. Seno. Cateto opuesto. Sobre hipotenusa. Ahí está. Demostrado. Entonces, este es raíz de tres sobre dos. Y le pongo sobre uno. No, no. Este valor será igual al valor B. Esto es diez. Acá es diez. Tengo que copiar. Diez sobre seno de treinta. Entonces, un medio. ¿Por qué he puesto así? Para decir, producto de extremos a producto de medio. Producto de extremos a producto medio. Entonces, diez por dos, veinte. Es igual a dos por dos B sobre raíz de tres. Él pasa a multiplicar y sería veinte raíz de tres sobre dos es igual a B. B, profesor, sería mitad uno mitad diez. Y esto sería diez raíz de tres. Por lo tanto, A más B sería igual a diez más diez raíz de tres. Factorizo. Se sobreentiende que este diez está multiplicado por la unidad. Entonces, al sacarlo me queda la unidad y al sacar el diez del otro me queda tres. Y esto sería unidades. La respuesta. Esto fue la ley de los senos. Gracias. 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 Gracias.